Con gran expectación y 1538 personas en las gradas, llegó el debut de los toros en calidad de local en el campeonato de la segunda división profesional. En el inicio, las quejas de los asistentes por el lento ingreso que de la mano del estricto control en la entrada provocó que ya iniciado el encuentro aún se vea una larga cola para entrar. En la cancha, Independiente de Cauquenes dirigido por el otrora goleador Rubén Martínez y por el lado local los de Millape, ingresaban con un tibio arranque que no lograba superar el planteamiento de la visita. A los 20 minutos, la lesión de Claudio Gómez hacía ya prever que el encuentro no sería favorable para el Provi. En su reemplazo ingresó Nicolás Árgel. La primera llegada recién a los 30 minutos, jugada de Soto y Domínguez adelantado. Siete minutos después, la mala reacción de Paul Araya, quien le da un cabezazo a un rival, trae consigo que fuera expulsado a las duchas el delantero Zornino. El primer tiempo acababa 0 a 0 y con 10 hombres el local. En la segunda etapa parte con una mayor fluidez en el juego de Osorno que logra mostrar los mejores momentos de los toros en el partido. En el arranque, por poco, Felipe Parra, tras jugada de Pablo Domínguez. Pero en el 53, el primer balde de agua fría para los locales. Roberto Barca impulsa el balón al palo de la mano derecha de Jonathan Salgado y la apertura de la cuenta. Tras cartón, Marcos Millape mueve el once titular para dar paso al ataque de Osorno. La salida del volante Felipe Barriento y el ingreso de Jorge Villegas mostraba la decisión de jugar el todo por el todo. En el 13, primero Domínguez, luego Villegas, tenían a la visita metida en su propio arco. Domínguez nuevamente a los 17, cerca. Cuando mejor jugaban los toros y a pesar de estar con un hombre menos, llega la jugada que terminó por enterrar el partido para Osorno. Salgado entrega para Jason Mena y el central que poco se equivoca erra la decisión y entrega servido el gol. Para que lo aproveche Luis González, en los 30 minutos, 2 a 0 ganaba la visita. Los últimos minutos fueron trabados y sin claridad para Osorno. Solo aproximaciones que terminaban neutralizadas por la saga visitante, que mostró experiencia y solidez en el juego. Al final, el penal para Osorno que solo ayudó a firmar el oscuro partido que se presentó para el Provi. Víctor Soto y la doble tapada de Diego Torres. Así terminó con derrota el debut de local de los toros de Provincial Osorno. En otros resultados de la fecha, Naval empató 1 a 1 con Deportes Vallenar. Colchagua cayó de local frente a Deportes Santa Cruz por la mínima. Deportes Recoleta, el próximo rival de los toros de Osorno, cayó derrotado de local 2 a 0 por San Antonio Unido. Deportes Melipilla empató 1 a 1 con Deportes La Pintana. Con estos resultados, el campeonato de segunda división Transición 2017 quedó encabezado por Independiente de Cauquenes con 6 puntos. Seguido de Deportes Vallenar con 4, Melipilla con 4. En la cuarta ubicación, Recoleta aparece con 3 puntos. En la quinta ubicación, Mayeco Unido con 3. Sexto para San Antonio Unido con 3 puntos. Deportes Santa Cruz también con 3 puntos en la séptima ubicación. Luego, Naval y Deportes La Pintana en el octavo y noveno lugar respectivamente con solo una unidad. En la parte baja, Colchagua con 0 y en la última ubicación, puesto 11, para los toros de Deportes Osorno que aún no suman unidades. El próximo fin de semana, Osorno nuevamente se reencuentra con su público en calidad de local enfrentará a Deportes Recoleta.